Ha muerto Paula Rego a los 87 años. La pintora portuguesa de mayor proyección internacional ha fallecido en Londres, ciudad en la que vivía. Portugal dice adiós a uno de los grandes referentes de las artes plásticas de las últimas décadas. Nacida en 1935 en plena dictadura de Salazar, deja un inmenso legado de cuadros contra los prejuicios, la dominación y la indiferencia.